Hoy va a surgir la tempestad y es el fingir la amistad Quieres mi corazón aquí está, lista para sacarlo de tu lista Ya no caeré en el viejo truco de hipnotista Ya no eres mi mitad, solo quieres mi amistad Vamos fuera de mi vista, no más dramas Yo mismo me engaño pues te extraño Pero no descolgaré, ignoraré el teléfono cuando me llamas Si no me amas huyo, recordando la pasión La sensación de mis labios húmedos al tener contacto con los tuyos El tuyo, por más que quiera no existe Somos amigos cualquiera si lo que hiciste Ya lo viste, que no son cosas lógicas Si ya no habrá caricias y las poquitas que habrá serán hipócritas Me lo quitaste todo, amigos nunca Solo me udiste en el logo Amigos, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué demonios? No puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, ¿entiende? Amigos, nunca, amigos para qué? Para qué, ¿para qué demonios? No puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, ¿entiende? Amigos, nunca Con el alma destrozada el corazón hecho pedazos, creo que aunque ya no estés aún escucho tus pasos, tus besos Marcados en mi piel nunca se borran, mis brazos aún te extrayen y mis ojos aún te lloran, te imploran, te suplican a gritos Que vuelvas y que vuelvas que yo ya no lo resisto, insisto, como pudiste dejarme, olvidarme, seguir con tu camino y nunca jamás recordarme Esto cuando más te amaba decidiste es alejarte y dejarme con el alma destrozada y el corazón arrancarme Y es que ahora te vas y que esperas obtener, no quiero ser tu amigo porque amigos para qué, para qué seguir viviendo esto El engaño me hace daño, aún te extraño pero aún así te detesto, ya no he sido claro que acaso no es obvio por haberte amado tanto, es por eso que te odio Para qué, para qué, para qué demonios, no puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, entiende, amigos nunca Amigos para qué, para qué, para qué demonios, no puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, entiende, amigos nunca No puedes saber que nuestro amor ya acabó, que lo que viene en nosotros de por fin ya terminó No quiero ser tu amigo y es que pa' qué si no es lo mismo, no soportaría ni un minuto ser tu amigo No podría besarte, ni abrazarte, ni acariciarte, ni decirte que te amo por un instante Y si me dices de razones buenas yo te escucho, pero amigos para qué eres no sé mucho Ocupí un minuto para enamorarme, ocupí unos meses y algo más para convencerte Pero para olvidarte, ocuparé otra vida, otra vida y una más, y una más, y otra más Y dudo mucho que te olvide yo y mi corazón y eso fuiste, mi verdadero amor La que te enseñó el amor a perdonar y llorar, pero nunca te perdonaré, no me enseñaste a olvidar Amigos para qué, para qué, para qué demonios, no puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, entiende, amigos nunca Amigos para qué, para qué, para qué demonios, no puedo ser tu amigo porque ayer ya fui tu novio Amigos, amigos nunca, nunca seré tu amigo, entiende, amigos nunca